Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este espacio, has llegado al lugar indicado para enterarte sobre todos los detalles de la telenovela Tierra de Esperanza, así que acompáñame para que no te pierdas absolutamente nada. En esta telenovela tan entretenida podremos ver como las mañas del señor Rutilo van a salir a flote, es decir que a Rutilo no le queda mucho tiempo para poder seguir con sus mentiras, para poder ocultar también todos los secretos que él guarda. Sabemos que Rutilo es un hombre corrupto y que está en la posición que está porque anteriormente las personas creían en su palabra, pero a medida como pasan los tiempos las cosas ya no siguen igual. E incluso su propia esposa llamada Norma no cree en los testimonios que este señor da. Por esta razón Norma apuesta a que el señor Santos es inocente. También veremos en la telenovela como ella se pone en contra de su esposo y considera que su esposo quiere hacerle un expediente para dañar la integridad de Santos. Que Santos no se lo merece es lo que más le molesta, que Santos es un buen hombre y que realmente él no hizo nada de esto. Norma sabe que su esposo no es nada bueno, entonces sospechará de él inmediatamente. También podremos ver cómo María y Valentina se dan cuenta que son hermanas. Todo esto es por el testamento que el señor Esteban dejó antes de morir. El señor Esteban desde el momento número uno que se supo que Valentina era su hija, lo primero que hizo fue mandar a llamar a su notario y el testamento actualizarlo. Así que la señora María Teresa no se iba a esperar que su padre pusiera a Valentina en parte de la herencia. Ya en el último momento es donde ella se dará de cuenta que Valentina es su hermana y que necesita apoyarla en esta situación tan dura. Y María Teresa volvió a confiar en Santos, ya que luego que ella escuchó a la señorita Valentina hablar de Santos, en su corazón hay una fuerte sospecha de que ella verdaderamente cree en Santos y que ella está segura de que esto fue una maldad que le mandaron hacer. Todo esto y más en la telenovela Tierra de Esperanza.